Cuando yo vuelva a salir te abrazaré En el sitio donde tomamos café Y aunque haya cien personas junto a ti Vida mía nunca yo te soltaré Quiero sentir tu presencia y tu voz Quiero mirarte a los ojos y llorar Y de nuevo yo poder sentir tu olor Y un buen rato nos tenemos que besar Sin ti mi amor es muy difícil No hay libro que pueda leer Toda la música que escucho Me da más ganas de volverte a ver Hago ejercicios, pinto y canto Veo la serie que ya empezó Riego las flores aquí en mi patio Pero no puedo sin ti mi amor No puedo sin ti mi amor Cuando yo vuelva a salir te lo prometo A donde vayas vida mía siempre iré Que si otra vez nos toca estar En este encierro Hoy no estaré solo junto a ti Me quedaré Cuando yo vuelva a salir Te lo prometo A donde vayas vida mía siempre iré Que si otra vez nos toca estar En este encierro No estaré solo y junto a ti Junto a ti me quedaré Cuando yo vuelva a salir Te abrazaré ¡Suscríbete al canal! Gracias.